¿Cómo están cracks? Una vez por semana tenemos un vídeo dedicado a los amantes del FIFA 18 y ¿qué creen? Pues este es el día, así que los dejo con el OPI 23. Hola Manu, ¿qué tal cracks? Bienvenidos al vídeo semanal de FIFA 18. En anteriores entregas compartimos con vosotros las simulaciones de la UEFA Champions League, que por cierto no anduvieron para nada desencaminadas, pero hoy os traemos uno de esos temas que vosotros nos pedís abajo en la caja de comentarios. Hoy compartimos aquí los 11 jugadores más bajos de todo FIFA 18, ojo, por posición, con lo cual podréis montar una alineación y disfrutar. No creo que llevéis ningún balón de cabeza, pero seguro que os pegáis unas buenas risas. Ya sabéis, apoyad este contenido con un buen like, si sois nuevos suscribiros, hay que llegar a los 3 millones aquí en cracks, y en mi canal tendréis, si queréis ir por allí, una puesta en escena de estos 11 pequeños demonios. Si queréis verlos en acción, ya sabéis, pasaros por mi canal, y bueno, vamos con ello Manu. En la portería encontramos a Óscar Pérez, 1,72m de altura, 71 de media y juega en Pachuca. Como lateral derecho encontramos a Edgar Alaphita, 1,59m de altura, 60 de media y juega en Necaxa. Vamos ahora con dos defensas centrales, el primero de ellos, Ahmad Al-Nahai, 1,70m, 54 de media y juega en la primera división de Arabia Saudí. Y el segundo, Fumilla Hayakawa, o algo así se pronunciará, 1,60m, 57 de media y juega en la primera división japonesa. Ya en el lateral izquierdo encontramos a Gernade Meade, 1,64m, 60 de media y juega en la primera división de Suecia. Como pivote defensivo tenemos a Juan Torres, 1,62m, 61 de media y juega en la primera división de Bélgica. Medio centro puro, este seguramente os sonará un poquito más, Morales, 1,58m, 72 de media y juega en el New York Sere de la MLS. Ahí con el Guajevilla, mano a mano. Como medio centro ofensivo encontramos a Nauer Barrios, 1,56m, 60 de media y juega en San Lorenzo. Para la banda izquierda encontramos a Joao Plata, que además es una carta de plata. Madre mía, el humor, el opi. Like por tremendo chiste, por Dios. Bueno, centrémonos. 73 de media, 1,57m y juega en la Major League Soccer estadounidense. Para la banda derecha volvemos a la MLS y tenemos a Techera, 1,58m y 69 de media. Y ahora sí, el asesino del área, el killer, el delantero centro total, Nakagawa, 1,55m, 63 de media y juega en la primera división de Japón. No sé, no creo que sea muy conveniente tirarle centros a este joven. Y estos son los 11 pequeños demonios, los 11 jugadores más bajos de todo FIFA 18 por posición. Espero que os haya gustado el vídeo. Si los queréis ver en acción, ya sabéis, podéis pasaros por mi canal que haremos un partidazo allí. Y nada, como siempre os digo, un buen like apoyando a Manu, una buena suscripción aquí en Cracks. Y en comentarios dejadnos que os gustaría ver en próximos vídeos. Manu, nos vemos en la próxima, Crack. Chao. Pues ahí está Crack, muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden, todas las sugerencias que nos dejan aquí abajo las leemos para el siguiente. Y si quieren ver más de FIFA 18, vayan y suscríbanse al canal de LOPI23. El link está aquí abajo en la descripción. Nosotros nos vemos. Próximo vídeo. Chau.